No hay como estar tirado en la playa, mi mujer al lado, el sol, se oye el mar, no hago nada, suena el teléfono y no lo contesto, hay mucha gente para atendernos, los niños no hacen ruido, cierran los ojos, no hagas de tu viaje en carretera una pesadilla, no te pedimos mucho, conduce descansado, utiliza el cinturón, revisa tu vehículo, por favor, no hagas tonterías, Secretaría de Comunicaciones y Transportes